¿Qué es lo que el Señor hizo en esta campaña, Pastor? Hermanos, sufría de diabetes, los médicos me diagnosticaron que yo era diabética, pero cuando empezamos a dar las siete vueltas, yo dije, por fe yo recibo mi milagro, y yo de aquí no me voy sin antes recibir mi milagro. Y el día que el siervo hizo el llamado, que si había algún enfermo de diabetes, yo dije, esta es mi oportunidad, y yo me la puedo dejar perder. Y pasé a ese lugar, y cuando el siervo puso su mano sobre mí, sentí que fuego de Dios quemaba algo dentro de mí, y yo me declaro hoy para la honra y para la gloria de Dios sana. La diabética no está en mí, porque en mi vela está la DNA de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué lo hizo? ¡Listo! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Dale fuerte el aplauso a Dios! ¡Amén! Gracias, amada pastora, mamado, Dios te bendiga. Dinos cuál es tu nombre y qué es lo que el Señor hizo en esta campaña. Mario Mendoza. Algo, buenas noches, hermanos. Mi nombre es Mario Mendoza, y he sido operado siete o ocho veces de mi pie izquierdo, y cuando el pastor llamó adelante, que pasáramos los enfermos, pues yo pasé, porque yo sé que el Señor siempre ha tenido misericordia para todos nosotros, principalmente con todo lo que realmente queremos seguirlo. Yo he estado descarriado, pero pasé a reconciliar, y gracias al Señor me siento bien en el problema de mi pie, si ustedes lo pudieron ver, salté, brinqué, corrí, y no lo pude hacer. O sea, yo caminaba, pero hoy lo estoy haciendo. Y cosa que yo siento, me siento bien agradecido a mi Señor Jesucristo. ¡Gloria Dios! ¡Aleluya! Que ha tenido conmigo, con todos nosotros. ¡Amén! Muy buena noche, lo doy un rigurio en mi nombre, Señor Jesucristo. ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! Usted dice que no podía hacer ciertas cosas, como qué cosa no podía hacer doblarse. Usted, usted caminaba normal, pero no podía doblarse, así como unas sentadillas. Usted no podía doblarse así. ¡Gloria Dios! Miren que alabado sea Dios, amén. ¿Quién lo hizo, iglesia? ¡A su nombre! Dios te bendiga, amado. Gracias, amén. Aleluya. Bendiciones y siga adelante. Pasa, amado. Dios te bendiga. En el nombre del Señor, dinos tu nombre y que es lo que el Señor hizo contigo en esta campaña. Salmo animal, mi mamá, y a mi tío, y a mí. ¡Gloria Dios! Yo estaba enfermo. Gracias a Dios, Él hizo la sanación en mi mamá. Y mi tío, grande. Yo los quiero mucho a los dos. ¡Gloria Dios! ¡Aleluya! Gracias a los sanos. ¡Gloria Dios! ¡Qué bendición! En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, amado. Amén. ¡Dale fuerte el aplauso al Señor! ¿Quién lo hizo? ¡Nos escucha! ¡Y a su nombre! ¡A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Sabemos que aquí el hombre no se lleva ninguna gloria. Aquí el hombre no hace nada, mi hermano. Aquí el hombre es simplemente hueso y carne como usted. Aquí el único que hace la obra es el glorioso Espíritu Santo a través de su fe. Y si usted hoy vino necesitado lo primordial, lo primero que necesita usted es recibir a Jesús como su Señor y Salvador personal para que ese sea uno de los milagros más grandes que nuestras vidas puedan ver a través de nuestros ojos. Ese es uno de los milagros más grandes que uno se arrepienta delante de la presencia del Señor y reconozca que Él es nuestro Dios y nuestro Señor y Hacedor. Amén. Amén.